Muy buenas a todos, estamos en Eternal Age Plus, lo que sería así como el filo eterno, una traducción así más o menos. Bueno, hoy os traigo este juego porque su desarrolladora me ha mandado una key, está en beta cerrada, aún no se puede comprar, están testeándolo y demás. Y bueno, me han dejado para tener la oportunidad de probarlo, les he dicho que sí. Hay un pequeño handicap que está en inglés, yo más o menos os iré contando lo poco que me he enterado de la historia. Y bueno, pues le echaremos un vistacillo, ya que se ha molestado en darme una key para poder probarlo, pues he dicho que menos, aunque un juego indie darle una pequeña oportunidad. ¿A cuánto nos hubiese gustado que nos diese una oportunidad ahí para tirar para arriba? Os cuento un poquito la historia, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a contaros un poquito el lore, ¿no? De qué va a ir esta historia. Porque no os preocupéis porque yo no controlo nada de inglés y me imagino que muchos de vosotros tampoco, así que no pasa nada porque ya veréis como poco a poco lo vamos a ir sacando todo. Os leo. Vale, la historia se centra en lo siguiente. Tenemos al típico malo maloso que quería conquistarlo todo, pero nosotros se lo impedimos. Lo que pasa es que nos hizo un hechizo y nos dejó dormidos, tanto a mi esposa como a ti, el protagonista. Y bueno, nosotros conseguimos despertar, pero nuestra esposa que era la valiente y fuerte y valerosa, que es la que hacía que el malo no consiguiese nunca sus planes, bueno, pues a través del hechizo se la quitó de medio y era reina él. Así que básicamente despertamos, nuestra misión es conseguir cuatro orbes para conseguir derrotar al rey esqueleto. Así que vamos con el tuto, la música está un poco alta, intentaré bajarla luego cuando edite el vídeo. Bien, vamos a ver. Juego indie, ¿vale? Fase beta, lo están probando. Así que vamos a ver. Vale, aquí os cuentan un poco la historia. Vale, aquí empezamos con el tutorial. Como veis, todo en inglés y tal, fácil, sencillo, para toda la familia. Tenemos espadas, estos somos nosotros. Ahí con un chiquito muy kawaii. Bien, en fin, tenemos escudo, espadita, podemos ir luchando, nos movemos, tenemos la parte de inventario. Vale, espada, escudo, armadura, estadísticas. Puedo bajar aquí ahora un poco la música. Setting. Volumen de la música, mira que lo bajé. Pero aún así me parece muy alta. Vale, lo dejo aquí y ya está. El volumen de la miento lo dejamos, todo lo dejamos. Show control off, para que no nos moleste la pantalla. Y vale, y el resto más o menos lo dejamos tal cual. Bueno, vamos a inventario, inventario. Todas las cosas que tengamos importantes y demás, se nos van a ir poniendo aquí. Pociones y cosas para utilizar aquí en huecos rápidos. Toda esta zona de aquí. El equipamiento, bueno, pues armas, tenemos otros huecos. Y pues bueno, armas que son como todo tipo de juegos RPG y cosas así. Pues van teniendo sus upgrades y van teniendo sus niveles. Y bueno, este es el mapa del sitio donde las quests se nos van a ir poniendo aquí. Y no las misiones y automáticamente nos van a ir a decir dónde vamos a tener que ir. Con lo cual no nos va a hacer falta tampoco un excesivo inglés. Así que vamos a ello. Este es el tuto, ¿vale? Y comienza aquí la historia. ¿Qué tapo yo realmente? Dame un segundo. Vale, andaba tapando el mapa simplemente. Bueno, aquí abajo es la versión que hay de más. No tapamos mucho, así que vamos con ello. Bueno, este es el famoso rey esqueleto. Vale, me cambio algunos controles. Podemos ahí a tope. Bueno, este es el rey esqueleto, ¿vale? Para los que no sepáis inglés. Bueno, empieza aquí. Bien, 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 bien. Cross, el Eternal. Nosotros somos la familia Eternal, ¿vale? Una serie de luchadores legendarios que, bueno, pues ahí estamos. Bueno. Nos insulta, nos rebaja, nos toma el pelo. Y básicamente dice que no se va a molestar en pelear con nosotros. Que nos manda a sus secuaces, no a sus minions. Y como ve que le reventamos, dice, uh, vale, mía, tal, very good, oh my god. Y esas cosas, ¿no? Y empieza a decirnos que, que bueno, que no merecemos la pena. Que con eso hemos podido, que nuestra fuerza quizá no es tan poca como la que habíamos pensado. Madre mía, como pilla, ¿no? Ojo, como que estás tuneado. Pues ya está. Ahí, ya está. Mándame más, mándame más que esto ya se me hace. Sí, 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 sí. Bueno, aquí se pone modo pro, ¿vale? Y luego así como, bueno, parece que lo estás haciendo mejor de lo que yo pensaba. Pero igualmente eres patético. Así que te voy a mandar a mi mejor horda para que te reviente. Vale, y lo saca aquí a todopoderoso en plan. A ver si puedes con eso, listo. Ojo. Vale, grandullón. Estoy aquí abajo, que soy chiquitito. Bueno, para que veáis qué clase de enemigos. Esto es el tutorial, ¿vale? Es fácil y sencillo. Ya está, reventado. ¿Qué es esto? Va, que estás pillando, lo sabes. Bueno, ahí va a llegar un momento en que dice... Bueno, veo que me tengo que enfrentar a ti, aunque no te mereces ver mi fuerza y esas cosas. Nos cuenta un poco que su mujer era la única que le detenía. Y que a su vez, pues bueno, pues gracias al hechizo, pues la dejó durmiendo. Y que no iba a conseguir rejatarla. Nos manda otros secuaces. No tenemos estamina. Este lanza un fuego eterno de la vida. Que es como... A ver. Vale, ahí me ha dado una buena. Iremos teniendo habilidades. Me imagino que magias también. Vale, ya está. Acabo con ello. Listo. Venga, el tuto fácil. Dame caña. Bueno, y nos dice que nos va a encerrar ahí. ¿Vale? Ese artefacto es el mismo que utilizó para encerrarnos en el sueño la primera vez. O por lo menos a su mujer. Vale, hay pequeñas lagunas ahí con la historia. Así que dice que se va a enfrentar a nosotros. Que estemos preparados. Y se acaba el juego. Y ya está. Se ha cagado de miedo y no hemos ganado. No, 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 no. Bueno. ¿Qué ha pasado? Tranquilo, no pasa nada. Estaba enfrente del esqueleto. Tranquilo, no has fallado. Prepárate, porque esto es lo que te espera más adelante. Así que nos despertamos en Santuari. El santuario. Y estamos aquí en la cama. Y tenemos al lado a nuestra esposa. Entonces este caballero nos va a empezar a contar. Klaus, el Carataker. El Carataker. El Carataker. Bueno, pues nos cuenta básicamente la historia. ¿Vale? Que nosotros hemos logrado despertar. Pero que su esposa no. ¿Vale? Y necesita nuestra ayuda. Entonces nosotros le comentamos. Que bueno, que hemos perdido fuerza. Que no sabemos si seremos capaces de hacer. Todo esto que nos pide. Él nos da ánimos. Y nos dice. Tú puedes, crack. Tienes que salvar a tu esposa. Tienes que hacerlo por la ciudad de Beodor. Así que venimos a hablar con él. Y bueno. Somos los Eternal. Somos los luchadores legendarios. Nos dice que tenemos que buscar unos orbes. Le preguntamos qué es ese tipo de orbes. Y con esos orbes podremos derrotar. Bueno, despertarla a ella. ¿Vale? La historia es despertarla a ella. Para... Porque ella es la que tiene la fuerza realmente. Para poder... Eh... Ves, me dice que hay cuatro orbes. En distintos lugares. Y ella es la que nos dice que es la que tenemos. La música sigue bastante alta. Bueno. Vamos a ver. Nos dan un cofrecillo. Dame. Voy a bajar la música a tope, tío. Pero ¿cómo se puede subir tanto la música? Pues de sonido ambiente. Ya estoy flipando ya con esto. Esto suena a tope, sí o sí. Bueno, cosas de la beta, ¿vale? Ya se lo comentaré a los creadores. Bueno, no sé si lo he dicho. Vale. Os comento que no lo había dicho antes. Lo he estado revisando. La desarrolladora es Raideus Weasel Games. ¿Vale? Y el editor es Siduc LLC. Así que nada. Muchas gracias a ellos por darnos esta key. Y poder dejarnos probar el juego. Antes de que saca. Que eso siempre mola, ¿no? Primicias. Aunque esté en base... En base beta. Bueno, nos han dado una espadita, ¿no? ¿O qué me han dado? Me han dado movidas. Vale. Hemos vuelto a empezar. No tenemos nada. Nos han dado una llave. Y vamos sin nada, ¿vale? Empezamos desde cero. Estos cuatro lugares son... La primera quest, ¿vale? Que son los lugares a donde tengo que ir a conseguir los orbes. Tenemos una arriba, otra arriba a la derecha, otra abajo, tal... Bueno, nos ha explicado, ¿no? Dónde están y eso. Así que vamos a pillar todo esto de aquí. ¿Vale? Kill. Kill es la moneda del juego. Es lo que utilizaremos como moneda de juego. Así que... Ahí vamos por ello. Y cinco pociones. Vale. Las pociones nos las vamos a equipar. Ah, vale. Bombas, slug y utility. Ok. Vale. Las ponemos ahí. Perfecto. Vale. Vamos a seguir hablando con él. Vale. Ya tiene más que decirnos nuevo. Así que... Comienza nuestra historia, chavales. Perdonad que lo introducí así un poco larga, pero había que decir todas estas cosas. Hay que... Mira, pedazo de candado, loco. Venga. Hala. Hasta luego, candado. Vamos para afuera. Vale. Y esto es... Con, ya sabéis, un rollito ahí de... De acción, aventura, indie, con tintes de pequeño RPG, ¿no? Así que... Tiene un estilo Zelda, ¿no? El muñecajo. Bueno, pues... Aquí tenemos... ¿Veis todos esos haces de luz? Son misiones. Vale. Y a partir de aquí, la verdad es que no he visto mucho más. Con lo cual, ya, todo lo que hagamos será investigar un poco. ¿Se puede coger? Uh, cocos. Coconut, coconut. ¡Ojo! El ninja de la isla. Vale, nos dice que no se nos ocurra irnos sin hablar con él antes. Así que vamos a ir a hablar con él. Ojo, que aquí he pillado. ¡Crack! Uh, para salvar. Voy a salvar. 10. Vale, salvamos. ¡Mágena para no tener que hacer el... ¡Oh! Y dormimos. Cada vez que salvamos, dormimos. Bueno, bien. El volumen sigue altísimo para mí. Yo lo bajaré y vosotros no lo montaréis, pero... Down, night fog. Down, venga. Al amanecer. Vale, ok. Que sea... Que sea de día, ¿no? Por lo menos. Ok. Vale. Bueno, lo dice. Menos mal que no te has ido corriendo antes de... De irte. Y nos va a mandar una pequeña misión. Vamos a dar las gracias. No sé qué. Pum, pum. Los guardianes. Bueno, él nos va a contar que hay una pequeña orden de guardianes. Que son los defensores de... De Beodor, ¿no? Que son los únicos que quedan. Los únicos que... Que contrarrestan la fuerza del mar. Y que, bueno. Que ellos no son capaces de ir a derrotarle. Con lo cual, nos mandan a nosotros. Como diciendo. Oye, que tú eres el héroe. Tú eres el... El eternal, tío. Tú eres el destinado a esto. Así que te vamos a ayudar en lo que podamos. Y nos manda una pequeña misión. Que es ir allí a esa zona alta. Y coger algo. Y tenemos que traérselo. ¿De acuerdo? Venga. Eternal Strange. La eterna fuerza. Así que, bueno. Bueno, pues aquí empezamos un poco ya con un mundo libre. A coger historias. Se puede ir rodando aquí. ¿No hay estamina? Son plantas medicinales y no recuerdo mal. Ah, vale. Se cogían. Vale, vale, vale. Los objetos se cogen aquí. Dándoles golpes. Ojo, por cierto. Porque si tengo una... ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera, Galavacín! Bueno, aquí se supone que se para todo, ¿no? Porque tengo una espada, se supone. Ojo, ojo. ¿Juraría que tenía que tener una espada, loco? A ver, yo he abierto un cofre y me han dado una espada. Pues me la he dejado allí y no la he cogido. ¡Ah, vale! Espérate, espérate. Tengo aquí la espada, loco. Es que cuando jugué la primera vez, la pillé del principio y aquí se me ha olvidado. Pues vienes por aquí y trincas la espada, ¿vale? Claro, ya estaba yo flipando. Se te equivo automáticamente. ¡Ahora sí! Claro, he querido acortar el inicio, macho, y así pasa. Vale, ataque simplemente. No tenemos escudo. Y tenemos también el salto y ataque. Vale, son cuatro teclas muy básicas de momento. Q, V, o sea, Q, E y R arriba del todo a la derecha lo tenemos para poder reventarles la vida. Y ahora, por lo que vamos a ganar un poquito de experiencia mientras subimos arriba, ¿no? Vale. ¡Punkling! ¡Vale, dale! ¡Ojo! ¡Bombas Punkling! Ya las utilizaremos. Menudo das le meten. Ahí estamos. ¡Ahí estamos, Punkling! Vale, todo tipo de materiales se cogen así. Ya está, ya tienes materiales. Vale, aquí no hay picos, no hay hachas, no hay martillos. Aquí es a espadazo limpio, que no se gasta. Darle caña. Perfecto. Ojo, ¿qué nos ha dado? Vale. Vale. Madre mía, menudo criticazo, ¿eh? Menudo criticazo. Vale, y habrá capteos porque nos están dando materiales, con lo cual me imagino que según lo que necesitas es un capteo. ¡Ojo! ¡El guardián! ¡Vamos, crack! Que te voy a dar para el pulpo. Ojo. ¡Oh, es verdad! Esto. Quiero darle una toba así, en plan salto, épico. Espera, espera, espera. Vale, había una tecla, si no recuerdo. Ah, vale. Con el botón derecho le dejas enfilado. Así no fallas. Vale, perfecto. Ya está. Nickelado. Es como tarjetear. Ok. Vale, pues aquí estamos. ¿Qué es, crack? Vamos. A ver. Vamos a pillar materiales. Y vamos a ver qué tiene el cofre. Eso es. Vale, las cajas estas también se pueden romper. Otras punky y estas. Ok. Hay cosas que se cogen porque sí, y otras cosas que se cogen dando golpes. O sea, a la C. A la tecla C, en este caso. Abrimos el cofre. Vale. Ya tenemos el objetivo. La fuerza de Eterna. Y vamos a devolvérsela, ¿no? Por lo menos a hacer la primera quest. Vamos, crack. Y bueno, pues esto es rollo, yo que sé, World of Warcraft. Vas por el mundo, consigues cosas, la verdad. Mira, comparación, loco. A ver, crack, que ya estoy aquí. Vale, pues le entregamos la fuerza Eterna. Bueno, le entregamos, le decimos que la tenemos. Nos la quedamos y esas cosas. Y aquí lo que nos va a explicar es que tengamos cuidado por donde nos metemos. Porque no es lo mismo una zona que otra. Hay monstruos de un nivel muy alto. Porque nosotros se supone que al estar tanto tiempo en la cama hemos perdido mucha fuerza y tenemos que recuperarla. Pero éramos unos guerreros súper grandiosos de, vamos, estupendísimos de la muerte. Y básicamente lo que nos dice es que vayamos ayudando a la gente. Que les ayudemos a ellos en su misión. Para que así ellos también nos ayuden a nosotros a subir. Y nos dice que, bueno, que ves esa torre. Pues dirígete hasta allí, que será un buen sitio para ir y esas cosas. Le damos las gracias y nos vamos. Vale, y nos ha regalado un escudito. Así que, bueno, esto es el juego en sí, ¿no? Yo creo que como introducción está bastante bien. No quiero que sea demasiado largo. Seguramente lo subiré o subiré más capítulos. Ya veré cómo lo hago. No tengo muy claro ese aspecto, pero, oye, aquí un cofre. Espera, crack. No me has contado que aquí hay un cofre. ¡Ojo! Crack. Estas cosas se dicen. Bueno, ¿y son mejores o son peores? Aquí te dice las estadísticas de las armas. ¿Ves? El escudo que tiene como dos cuadraditos amarillos. Pues es como si fuese de nivel 2. El otro de nivel 3. Bueno, pues aparte de estar enredando un poco y comprobar que somos ignifugos. Vale, lo que he podido comprobar del inventario es que se pueden como... Como mejorar el equipamiento, ¿vale? Pero superponiéndolos uno con otro, ¿vale? Aquí me pone experiencia. Uno de tres. Y es porque he juntado dos escudos. Pero lo he hecho e intentado hacer lo mismo con las espadas, ¿vale? Y no me ha sido posible. Lo que yo no sé es si, por ejemplo, con esto. Combinar. ¿Veis? Se combina. Y se combina. Y sube dos puntos de experiencia. Entonces dices. Guay. Lo que pasa es que... Bueno, el inventario todavía no lo controlo mucho, ¿eh? Entonces tengamos este. Combine. Equipo. Destroy. ¿Puedo cambiarlo aquí? Que me gusta más aquí. De momento no. Vale, o sea que las cosas se mejoran combinándolas. Contra más veces las combines, pues más niveles de armadura. Así que, bueno, voy a salir de fuera para que se escuche un poquito menos el fuego. Eso es. Vale, y aquí con este crack nos vamos a despedir. Estoy descubriendo cosillas. Así que, lo dicho, voy a subir un poquito de este jueguecito. A ver, ya que nos han dejado probarlo. Pues, bueno, habrá que agradecerles por lo menos dándole un poquito de este. Y, bueno, y porque tengo un poco de curiosidad. A pesar de que está en inglés y no nos enteremos excesivamente de la historia. Poco a poco iremos desengranándola y a ver qué pasa. Bueno, espero que os haya gustado y nos presumo más. Adiós, chao, chao.